¡Hola locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones de gótico gratis online para hispanohablantes. En esta lección quiero presentaros el vocabulario del gótico en relación al tiempo y a las palabras del tiempo, o vocabulario del tiempo. Como siempre, vamos a ver el vocabulario en español, luego en gótico y después una posible transcripción fonética que se adaptaría a estas palabras y que no salía en las fuentes originales. ¡Empecemos! Como siempre, tenéis esta tabla de la que podréis hacer una captura de pantalla, pero no os apuréis porque podréis copiar y pegar la descripción del vídeo en vuestras notas digitales o físicas. Tenemos la primera palabra, que significaría tiempo, o también puede referirse a hola. O también puede ser stunda. La siguiente es minuto, o incluso momento. Stix. 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 Día. Dags. Dags. Semana. Wico. Wico. Mes. Menos. Menos. Año, que podría ser yer. Yer. O podría ser también atazni. Atazni. Después tenemos estación. Athen. Athen. Después tenemos era, edad o eón. Puede ser cualquiera de las tres. Y para ello tenemos tres posibles palabras. Eus. 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 Era. O incluso alts. Alts. Seguimos con diferentes periodos del día. Tenemos la madrugada. Uctuo. Uctuo. La mañana. Morgens. Morgens. Media mañana, que sería como el mediodía. Undorns. 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 La noche. Nachts. Nachts. Y la tarde, que tiene otras acepciones. Otras dos acepciones. Andanasti. 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 O. Sigu. Sigu. Y para expresar el momento presente. El ahora. Nu. Nu. Al final de todo. O incluso. You. You. Y esto es todo por ahora. Espero que este vocabulario os sirva para hacer vuestras propias parases o oraciones. y para resolver algunos ejercicios que irán apareciendo en el grupo de Facebook. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, comentar, compartir, suscribiros para estar al día de estas lecciones, darle a la campanita de notificaciones, ir al grupo de Facebook, invitad a más gente... Todo de Retaila. Pero sobre todo, aprended. Muchas gracias.